¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo Aullar, aullar, aullar La bruja ríe ¡Nya, ca, nya, ca, nya! Monstruos gruñen ¡Grau, grau, grau! Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween ¡Adiós! Una calabaza Que da mucho miedo La luna es blanca Cambió ¿Quién es esa chica? Que esconde en su rostro El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween El terror vendrá La niebla La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya Ya la luna se esconde Ya la luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Atento soy! Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡Es Halloween Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween El terror vendrá ¡Gracias! 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 Tiburón, monstruo dudú, tiburón Tiburón, monstruo dudú, tiburón Tiburón, monstruo dudú, tiburón Tiburón calabazado, tiburón calabazado Tiburón calabazado, tiburón Tiburón calabazado, tiburón calabazado Tiburón calabazado, tiburón Tiburón fantasma dudu Tiburón fantasma dudu Tiburón fantasma dudu Tiburón A escapar du 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 A escapar Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin du 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 Es el fin Es el fin Cinco esqueletos, cinco esqueletos Velos caminar, velos caminar Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar, a volar, a volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros, dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! ¡Ja, ja, ja! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh, no! ¡Veo un zombie! ¡Cuidado! ¡Veo un zombie! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! La luna llena Me hace temblar Voy a vestirme Y sentirme real Con mis colmillos Y negra capa Soy un vampiro ¡Mejor escapa! Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Entre algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho ¡Ja, ja, 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 ja! La noche oscura El miedo alimentaré Me vestiré Y a todos asustaré Tengo una escoba Y vuelo veloz Soy una bruja Oye, es mejor Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho ¡Aaah! El sol se esconde Y murciélagos hay Me vestiré Y a todos haré gritar Uñas afiladas Máscara de terror Soy hombre lobo ¡Huye, es mejor! Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho ¡Aaah! Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presione bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, 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 bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Apresúrense todos, iremos a un divertido paseo ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va Rugiendo va, rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van Alegres van, alegres van Alegres van Los animales del autobús alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No, no, no ¡No, no, no! Mamamá, chom 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 Danos ya... Yum, yum, yum Mamamá, chom 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 Danos ya... Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y ahora Subí al autobús y yo me porté muy bien Tome lecciones, limpie mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar, mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy En los columpios y el arenero, mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos y a salvo estarán Mami, podemos ir con Jackie, su fiesta es a las seis, la casa limpiamos, hicimos tarea Mami, 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 dinos que sí Mami, 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 dinos que sí Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Vamos! 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 Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato, y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato, y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Música Humty, Humty se sentó en la pared Humty, Humty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! 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 Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras temprano en la mañana Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer 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 Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Abre dos botellas verdes colgando en la pared Ve los botellas vendas creer Gracias.